Música Río Blanco Cayambeño, tú que alegre vas cantando Llevo a un mensaje ya, al amor de mi amor Dile que pronto regreso, para estar junto a su lado Dile que pronto regreso, para siempre ser felices Música Tus verdes playitas fueron, testigos del juramento Que con mi amor bonito, en tu rena lo escribimos Río Blanco en mil amores, llévame donde mi guambra La dueña de mi cariño, es mi linda Cayambeña Río Blanco en mil amores, llévame donde mi guambra La dueña de mi cariño, es mi linda Cayambeña Música 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 Tus verdes playitas fueron, testigos del juramento Que con mi amor bonito, en tu rena lo escribimos Río Blanco en mil amores, llévame donde mi guambra La dueña de mi cariño, es mi linda Cayambeña Río Blanco en mil amores, llévame donde mi guambra La dueña de mi cariño, es mi linda Cayambeña Río Blanco en mil amores, llévame donde mi guambra La dueña de mi cariño, es mi linda Cayambeña Río Blanco en mil amores, llévame donde mi guambra La dueña de mi cariño, es mi linda Cayambeña Río Blanco en mil amores, llévame donde mi guambra